bienvenidos a canal audiovisuales de los vídeos de mi sol hoy presentamos game play van arema que basado del clásico urran arama de las plataformas de 8 bits historia el castillo de toutam era una escuela de magia blanca donde convivían profesores y alumnos mervan era el más torpe e ingenuo de su curso a la vez que insensato pues se dedicaba a buscar y experimentar hechizos cuando su maestro dormía una noche eligió una pócima que según él le haría sabio alto guapo e irresistible ante las chicas pero se equivocó mervan simplemente se convirtió en rana se lamentó del error y rompió a llorar desconsoladamente con el ruido su maestro entró y descubrió la travesura mervan te mereces el peor de los castigos de pronto un destello atravesó a su maestro de lado a lado dejándole sin vida en un instante mervan se escondió gracias a que era pequeño y vio como una secta de brujos negros y su ejército oscuro invadían el castillo matando a todo ser viviente un sentimiento de venganza le invadió pero no podía competir contra los invasores entonces rebuscó entre los bolsillos de su maestro y encontró unas piedras que formaban la palabra ranarema irradiando un gran poder así ordenadas y así armado se dispuso a llevar a cabo su venganza recorriendo entero el castillo en pos de los brujos negros y su ejército oscuro recorriendo el castillo en pos de los campos de abril y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh no... Gracias por ver el video. Gracias. Oh no... Oh no... Oh... Oh no... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!